Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre neurobionta, también conocido como vitaminas B1, B6 y B12. Neurobionta es una combinación de vitaminas del grupo B que se usa principalmente para tratar la falta de estas vitaminas en nuestro cuerpo. Es muy útil para problemas como la neuropatía, que es cuando los nervios no funcionan bien. Y también cuando tenemos falta de vitaminas por no comer bien o por alguna enfermedad que tenemos desde hace tiempo. Pero, ¿cómo funciona neurobionta? Bueno, estas vitaminas son súper importantes para que nuestro sistema nervioso funcione a la perfección. La vitamina B1 nos da energía. La B6 ayuda a crear sustancias que transmiten información en el cerebro. Y la B12 es clave para producir glóbulos rojos y mantener nuestros nervios sanos. Hablemos ahora de cómo se toma. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Lo normal es tomar una tableta al día, pero tu médico puede cambiar la dosis si lo considera necesario. Es importante tomar neurobionta con comida para que tu cuerpo lo absorba mejor y para que no te duela la panza. Como todos los medicamentos, neurobionta puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son sentir náuseas, diarrea o tener alguna reacción alérgica. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo raro, habla con tu médico enseguida. Y no olvides decirle si estás tomando otros medicamentos para evitar que haya problemas. En resumen, neurobionta puede ser de gran ayuda si te faltan vitaminas B. Pero recuerda seguir siempre las instrucciones de tu médico. Tómalo con comida y presta atención a cualquier cosita extraña que sientas. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.